Las dudas asolan de nuevo las bolsas europeas ante renovados temores sobre que la reducción del programa de compra de activos de la Reserva Federal llegue antes de lo esperado. Pero que ha avivado de nuevo este viejo fantasma sin duda y como no podía ser de otra manera ha sido un dato macroeconómico. Ayer conocíamos en Estados Unidos el ISM manufacturero del mes de noviembre, una cifra mejor de lo esperada y que ha crecido a su mayor ritmo en los últimos dos años. No obstante, los inversores se mantendrán cautos a la espera de conocer este viernes el informe de empleo para confirmar sus sospechas. Mientras, el jueves asistiremos a la otra gran cita clave de la semana y que no será otra que la reunión del Banco Central Europeo. Al respecto, nos dicen los analistas de Ahorro Corporación que se baraja la posibilidad de recortar de nuevo el tipo repo o incluso situar en negativo el tipo de facilidad marginal del depósito. Algo que no creen que se produzca los expertos de MIG Valores que señalan que tras la rebaja de la última reunión es muy improbable que se produzca un nuevo movimiento en el BCE. Y de vuelta a nuestro país acabamos de conocer el dato de paro del mes de noviembre que ha bajado en 2.475 personas respecto al mes anterior. Una noticia sin duda positiva pues ha sido el único mes de noviembre que ha bajado en su serie histórica.